Música El mundo es el niño, arreglamos en el niño y puse a ir a clicar en el santo. Vamos, Pablo. Hola, buenas tardes. Estamos también reunidos todos. Ya estamos en el postre. Ahora yo he dejado una hoja. Aquí el amigo Luis. Vamos a hablar con las personas. Vamos a hablar con las personas. Vamos a hablar con las personas. Vamos a hablar con las personas, ¿no? Vamos a hablar con las personas. ¿Qué es eso? ¿Yo te lo hago? ¿Yo te lo hago con la pantalla? Vismo sitio. Vismo sitio. ¿Youtube? L-E-M-D-49 Les mandó el link ¿Dónde lo vas a colgar? ¿Cuál te quedaría si te dices que quedara conmigo? Sigue, sigue, sigue